Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers les trae una guía rápida de COD Mobile. En este video les mostraremos cómo pasar el evento de El Mejor Momento, de la actual temporada 9. Tenemos el evento de la temporada Entre Nosotros Mundiales, bastante elaborado y con toda la pinta de Segunda Guerra posible. Entre sus recompensas más codiciadas tenemos la skin épica de Nikolai y también la skin épica Rossi para el subfusil MSMC, pero la cosa no termina allí, pues hay un sinfín de premios dentro del evento. Para empezar lo primero que hay que aclarar es que sin importar qué lado elijan las recompensas serán exactamente las mismas, la diferencia es la distribución del mapa, ya que un equipo representa el ataque ruso por el este y el otro el ataque americano por el oeste, ambos terminarán encontrándose en el medio del mapa para combatir al enemigo. Por esto mismo las misiones y ubicaciones pueden cambiar de nombres y requisitos en cuanto a las tropas exigidas y ya que hablamos de eso que son las tropas, pues son este casquito de aquí y será el ítem recolectable que obtendremos al simplemente jugar partidas, ya sea en multijugador o en el Battle Royale. En el caso del multijugador, modos como el nuevo 10 vs 10 o la vieja confiable de Ross con punto caliente son ideales para sumar bajas y puntos a montón, lo que nos dará cascos como locos. En el caso del BR hay que buscar durar lo más posible en la partida y hacer aunque sea un par de bajas, mientras mejor sea nuestro desempeño más cascos sacaremos. Además cada cierta cantidad de horas el mismo evento nos da 500 tropas o cascos, éstas se usan para combatir en las diferentes zonas del mapa e irlas dominando, cada una pidiendo cierta cantidad de ellas, que incluso puede variar por un porcentaje de descuento que se ve influenciado por dos factores importantes, el nivel de nuestras armas y las zonas del evento en sí. En el caso de las armas el evento une todos los niveles de las armas que tengamos para darnos un porcentaje de descuento al usar nuestras tropas, si subimos armas de nivel este porcentaje irá subiendo, lo que significa que gastaremos menos tropas al capturar una nueva zona. Y hablando de ellas, si buscamos capturar zonas que estén al lado de una que ya hayamos tomado, nos dará 10% de descuento, que de paso son sumables entre sí, es decir, si una zona sin capturar la rodean dos zonas capturadas tendremos 20% de descuento, si la rodean tres tendremos 30 y así sucesivamente. Y por si tienen la duda, sí, cada zona tiene una recompensa que van desde tarjetas de experiencia hasta skins de armas y artículos, por lo que si queremos desbloquearlas en el menor tiempo posible y rápidamente, lo mejor será dominar zonas cercanas y seguir subiendo nuestras armas, ya que en medida que avancemos estas zonas irán pidiendo más y más tropas, así que no viene mal tener estos descuentos. Con esto claro, recuerden que tenemos una guía de cómo subir rápido y nivel las armas que vendrá muy bien para este evento, la dejaremos arriba como sugerencia y en la descripción. Ya con esto terminamos esta guía, si tienen alguna otra duda o se les presenta algún problema, comentenlo o vayan a nuestro discord que está en la descripción, así los podremos ayudar mejor y conversaremos, síganos en nuestras redes y si les gustó el vídeo dejen un like, así que nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.